El colegio de Foz Calanda tiene de todo. Reformado no hace mucho, luce prácticamente nuevo por no hablar de las vistas que ofrece desde la planta superior. En este colegio los libros son para leer, pero no de texto, y por eso las clases están equipadas a la última. Son pizarras digitales. Como hay menos niños, hacemos más actividades que en las ciudades. Tenemos una pizarra digital y una normal. Pizarra digital, proyector, ordenador. La pizarra que prácticamente la utilizan los niños para hacer dibujos, para nada más. Y como veis ahora, da mucha pena porque está toda vacía. Posiblemente no se utilice al curso que viene. Este colegio tiene de todo, pero necesita más niños. Y por eso alumnos y profesoras han grabado un vídeo en el tercer trimestre que han comenzado a difundir en redes sociales con el fin de promocionar el centro y el colegio y animar a las familias a vivir en Foz. Este colegio ha pasado de 11 alumnos a 5 matrículas para el próximo curso. Un descenso que lleva implícito pasar de tener dos maestras a una debido al cierre de una de las dos aulas. En este vídeo enumeran todas las ventajas del pueblo y de un centro que pertenece al Craolea. Y pertenecemos al Craolea Castellote, que está compuesto por seis pueblos. Está Agua Viva, está Castellote, Bordón, Cuevas de Callar, La Ginebrosa y por último Fozcalama. Pues mira, estamos un poco preocupadas porque este año precisamente ha habido un bajón increíble de alumnos. Entonces nos hemos quedado solo con cinco alumnos matriculados. Entonces con tres niños cierran la escuela. Ser pocos no es el problema, pero sí estar en un límite tan peligroso para el cierre. Cuando yo vine aquí a Fozcalanda, al Cra, sobre el 2005 y hace bastante tiempo, estábamos tres maestros, cerca de 30 alumnos. Y ya en el 2010 nos quedamos dos y hemos estado tres años unitaria. Pero realmente como este año nunca, nunca habíamos estado tan bajos de número de alumnos. El contundente descenso se da porque coincide que varios niños abandonan el colegio, unos porque pasan al instituto y otros por motivos de otra índole. Éramos once niños y por problemas personales una familia se tuvo que llevar a dos niñas a un colegio de al lado. Niñas que eran muy queridas aquí en este colegio y nos dio muchísima pena. Entonces reflexionamos, mi compañera y yo dijimos, tenemos que hacer algo para atraer a los niños al colegio, al pueblo. El lengua tocaba adentrarse en el mundo de la entrevista y las dos maestras pensaron en grabar un vídeo implicando a toda la comunidad educativa en el que los niños son los entrevistadores. Esta es la esencia del colegio de Foz y de todo el Cra olea, el trabajo por proyectos. Vine de pequeña y me lo he pasado muy bien en este colegio, se ha ido de gente. Mis hermanos también estuvieron en este año y luego se fueron también al instituto. Y ahora nada más que utilizamos libretas y cuadernillos, como en matemáticas, que es la única asignatura que utilizamos libros. En los demás no utilizamos nada más que la libreta de mates. Íbamos haciendo proyectos y más cosas divertidas, pero sí, son clases, como clases particulares. Carla reflexiona sobre los años que deja atrás, ya que en septiembre le espera el instituto. Allí dejará de ser la mayor para pasar a ser de las pequeñas. En este cole, desde hace dos años, trabajamos con la metodología ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. Y llevamos solamente libro en matemáticas y en parte de lengua, en ortografía y gramática. Es una metodología bastante actual, o sea que a pesar de ser un cole pequeño, la metodología que utilizamos es bastante novedosa, que busca siempre la participación activa de los niños. Les enseñamos estrategias de pensamiento para que sean críticos a la hora de buscar información, investigar los contenidos que tienen que aprender, seleccionar lo importante, sintetizarlo, ser críticos con toda esa información que reciben, y presentarlo al resto de compañeros en forma de presentaciones PowerPoint, o de labbooks, que se lleva mucho ahora, o de murales, etc. Ya no se trata de sentarse delante de un libro y leer, resumir, contestar preguntas, va mucho más allá. Y luego realmente ves que de cara a la primaria van muchísimo más preparados que aquellos niños que trabajan con métodos tradicionales. Los niños se divierten aprendiendo y por eso pensamos que este tipo de metodología será la que tenga que primar de ahora en adelante. Si para ellos son ventajas, para las maestras trabajar en una escuela pequeña también las tiene. Hacemos cosas muy divertidas. Pues estudiar, hacer matemáticas. Las matemáticas, porque aprendimos las divisiones. En el tema cuatro me parece, de mates. También me gusta música. Es muy divertido estudiar aquí porque lo hacemos diferente que, por ejemplo, en una ciudad. Jugamos mucho en el recreo. A mamás y a papás, a perros, a pilla-pilla, al escondite. Era bastante tradicional en el método de libros y todo eso. Pero ahora, visto la experiencia que han tenido los chicos con este método, pues la verdad que tengo que reconocer que para ellos, para los padres, es todo como más ameno, más entretenido. Yo creo que a la vez que estudian se divierten. A la vez que estudian se divierten. Sí. El principal cambio, pues eso, sobre todo, el no tener unos... Llegar a casa con el libro y decir, los ejercicios, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues bueno, te vienen unas tareas ya terminadas del cole que tú les tienes que ayudar a buscar un poco de información por internet o la que tú les puedas ayudar sin ningún otro medio, más que la que tú les puedas aportar. Nacido y criado en Foz, sabe bien cómo es vivir en el pueblo. Bueno, ¿y yo qué te voy a contar? Yo para mí estoy muy a gusto. Los chicos tenemos una calidad de vida, para mí, muy buena. Los chicos van y vienen al cole solos. Ya veis la edad que tienen y van y vienen al cole solos. Para nosotros es una libertad muy buena. Y bueno, y de cara a lo que es vivir en Foz, pues es un pueblo chiquitín, pero tenemos muchos servicios. Tenemos un médico, tenemos un ATS, tenemos un botiquín de farmacia, una pequeña tienda de comestibles, panadería, un pequeño bar. Y los mismos servicios que no tenemos en el pueblo, pues los tenemos muy cerca. Calanda está a cinco kilómetros de aquí. Digamos, es como un paseo. En el vídeo que grabaron no se deja nada, ni siquiera la escuela infantil, uno de los servicios que ofrece el mismo recinto escolar y que es municipal. Tampoco las palabras del alcalde, que explica las posibilidades y que por parte del ayuntamiento se trata de facilitar en lo posible la llegada de una familia, ya que existen viviendas municipales en alquiler. Define Foz como un buen sitio para emprender. Con internet no hay barreras. Este vídeo promocional del pueblo está rodado en varios puntos, porque para los más pequeños, Foz Calanda es un lugar maravilloso en el que vivir. ¿Qué te gusta de Foz? Andar. La piscina y el parque. Jugar en la piscina por el pueblo. Bien, porque puedes ir sin la mano de los padres y en las ciudades tienes que ir con los padres. Sí, más que Foz es un pueblo muy bonito, que tiene muchos sitios donde jugar. Estamos más tranquilos porque aquí no nos podemos perder, como en las ciudades. Por lo menos queremos ser diez. Que vengan. Todo esto y mucho más tienen a su alcance en Foz Calanda, un pueblo acogedor y con un colegio esperando a que las aulas se llenen de niños, de futuros adultos críticos e innovadores. Y ojalá podamos tener muchos niños para poder trabajar en ella y llenarla. Ahí está y la de abajo. ¡Gracias! 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 Gracias.